Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estarnos acompañando en las buenas y en las malas. Nosotros hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante, o bueno, que nos pareció muy importante a nosotros, y se llama Cultivando tu relación matrimonial. Así es, es un excelente tema y aquí vamos a aprender lo que podemos hacer para mejorar nuestra relación matrimonial. Así es, esto lo estamos basando en la palabra que dice, en 1 Corintios 13, dice, el amor nunca deja de ser. Entonces, nos podríamos preguntar por qué los matrimonios algunas veces escuchamos que dicen, es que ya se acabó el amor, el amor se murió, no funcionó. Y la verdad, si dice la palabra que el amor nunca deja de ser, entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra relación matrimonial? ¿Por qué entonces dejamos quizás de sentir, aunque el amor no es un sentimiento, sino una decisión, pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece si empezamos a definir lo que es la palabra cultivar? Así es. El diccionario dice que cultivar, sobre todo refiriéndose a una relación, es desarrollar, mantener y mejorar esta relación. Ah, fíjate, algo muy importante, cuando éramos novios, desarrollamos una relación, la mantuvimos y la mejoramos hasta llegar al matrimonio. Y ya cuando estamos casados, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde nos atoramos? ¿En desarrollar nuestro matrimonio, en mantenerlo o en mejorarlo? O quizás en todo, porque muchas veces no nos damos el tiempo, no tenemos quizás ya esos pequeños grandes detalles que hacen la diferencia del noviazgo al matrimonio. Entonces, dicen, no, ya, esto ya no tiene remedio. Como ya nos casamos, ya logramos nuestro objetivo, vamos perdiendo cierto interés y ciertos detalles que teníamos con nuestra pareja y eso va evitando que continúe ese desarrollo que empezamos en el noviazgo y esa mejora. Así es, y fíjate, va mermando mucho una relación matrimonial. La verdad, es muy importante, varón, mujer, que nos están viendo, que ustedes tienen un matrimonio que tienen que cultivar. Una relación que va a dar fruto, inclusive. Pero esto, vamos a ver cómo lo podemos, o los tips que nosotros podemos pasarles, que ustedes pueden aplicar a su relación. Antes hay que tener muy en claro que todo depende de nosotros como matrimonio, que las cosas funcionen. Hay veces o hay matrimonios que piensan que no son el uno para el otro o se dieron cuenta después de que se casaron y piensan que no son el uno para el otro. Y esto justifica, o ellos justifican esto para poder separarse o para continuar en sus peleas o esas situaciones. Pero esto no es así. Es muy importante dejar bien en claro que va a depender de nosotros mismos como matrimonios el poder edificar, el poder desarrollar y mejorar nuestra relación. Así es, fíjate que sí. Y algo muy importante. Como tip, o como punto número uno, vamos a decir que el tiempo juntos. Que debe ser un tiempo de calidad. El tiempo que pasamos juntos muchas veces, y lo hemos visto y yo creo que ustedes lo han visto también, estamos juntos, estamos sentados a la mesa o nos podemos ver quizás en un restaurante y estamos ambos con un teléfono cada quien. Estamos juntos, ¿verdad? Pero es un tiempo que no es de calidad, no es un tiempo que nos estamos dedicando mutuamente. Quizás estamos platicando con algunas otras personas y como por ahí bien dicen, ese teléfono o esa tecnología nos acerca a personas que están lejos, pero nos aleja de las personas que están cercas. Y la verdad, así sucede muchas veces en el matrimonio. Quitemos quizás ese teléfono. Muchas veces estamos juntos, sentados en la mesa, comiendo, y ni siquiera nos dirigimos la palabra. Es un tiempo que no vale la pena. Podemos pasar también todo el día juntos en la casa, pero no estar en la comunicación o en la armonía de calidad. Claro. Es muy importante, ese tiempo que estamos juntos, de verdaderamente compartirlo. Compartirlo. Aprovechar. Compartirlo con nuestra esposa, compartirlo minuto a minuto, no simplemente estar ahí como en calidad de bulto. No, la verdad. No se trata de eso. Así es. Entonces, les recomendamos que aparten un tiempo, un tiempo en la agenda quizás, porque a lo mejor son personas que están trabajando, que tienen muchas ocupaciones, pues aparta un tiempo en esa agenda, una hora, dos horas, no lo sabemos. Y cuando estés en casa, date ese tiempo de uno al otro, ¿verdad? Así es. Otro punto muy importante cuando nos damos ese tiempo es qué interés mostramos. Así es. Porque podemos estar platicando y estar indiferentes. Sí. Y eso no funciona y no nos permite la verdadera comunicación. Sí, mostrar interés por las cosas que le agradan a uno o al otro, o por las cosas que hacemos, ¿verdad? Muchas veces, pues, quizás no trabajamos juntos, y la mayoría a lo mejor no trabajamos juntos, pero, pues, preguntemos, ¿verdad?, cómo te fue y mostremos o demostremos un verdadero interés. Cuando nos están platicando, cuando nuestra pareja, nuestro cónyuge nos está hablando y nos está platicando cosas o proyectos que tiene, algunas veces estamos distraídos. La verdad, no mostramos interés. Y a ninguno de nosotros nos gusta que no nos demuestren un interés genuino. Y hay veces que decimos, ah, ya ni te cuento nada, al fin que ni caso me haces. Sí, la verdad. ¿Les ha pasado esto alguna vez? Muy probablemente sí. Y otro punto, entonces, que debemos de ver aquí es el de la comunicación. Muchas veces estamos platicando, según nosotros, y realmente no estamos platicando cosas que sean de interés para nosotros. Son cosas triviales. Si pagamos el agua, si fuimos a algún lugar, pero no tenemos una comunicación efectiva, una comunicación verdadera en la que mostremos o en la que mantengamos información que nos mantenga actualizados a uno y al otro en lo que estamos haciendo. Algo muy importante, una recomendación. Si tienes una comunicación verbal efectiva, también sabes que un detallito es escribir una carta. Esa comunicación también es muy importante porque le vas a decir quizás cosas que no le puedes decir de frente, pero si se las pones por escrito, te aseguro que tu relación va a mejorar también. Así es. Ya que mencionas los detalles, también no se te olvide poner en esos detalles ya sea una flor, una llamada telefónica, un piropo, cualquiera de estos detalles, te aseguro que va a fortalecer tu matrimonio. Un recadito. Muchas veces dicen mucho más, ¿verdad? Que mil palabras, el que te dejen tres, cuatro líneas por ahí escritas o tres, cuatro palabras, pero que digan algo que venga del corazón. No algo así como nos vemos más tarde. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero algo mucho más allá. Tú conoces a tu esposo o tu esposa y sabes lo que le gusta, sabes lo que le interesa, sabes de lo que tiene necesidad. Entonces, con esos detalles tú necesitas demostrar, necesitan cultivar, desarrollar, mantener y mejorar su relación. Así es. Y un punto muy importante y quizá el más difícil de todos los puntos que hemos mencionado es tener un propósito juntos. Sabes que cuando éramos novios y nos íbamos a casar, ¿cuál era el propósito? Casarnos, tener la boda. Sí. Y nos unía toda esa dinámica para poder llegar al altar. Y una vez ya casados, ¿qué propósito tenemos en nuestro matrimonio? ¿Qué hemos planeado juntos? ¿En qué luchamos juntos? ¿Por alcanzar alguna cosa como cuál? La verdad, muchas veces no tenemos ese plan de vida, ese plan de vida juntos, como bien lo dices, porque a lo mejor somos egoístas y decimos, bueno, yo creo que yo puedo lograr o puedo hacer, pero el mantener un plan de vida en común, ¿sabes? Una cosa te lleva a alcanzar propósito como matrimonio. ¿Sabes? También cuando estamos en el matrimonio nos preocupamos por el propósito de vida de nuestros hijos. Que estudien, que se preparen, que hagan deporte, que hagan arte, etcétera. Y nos preocupamos por el propósito de ellos y descuidamos el propósito de pareja. Así es. Y muchas veces ya cuando los hijos se van, vemos, pues con tristeza, que dicen, ¿sabes qué? Ya se terminó todo entre nosotros. La idea era sacar a nuestros hijos adelante y ya, bye, bye. Pero la verdad, entonces quiere decir que no cultivaron su relación y se mermó durante todo ese tiempo. Entonces, la verdad, nosotros los exhortamos para que ustedes estén cultivando su relación. Que recuerden, así como dice en 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser. Si nunca deja de ser, entonces, ¿qué es lo que lo hizo que se muriera, entre comillas? Pues la verdad, la falta de todos estos pequeños grandes detalles. Y nosotros les recomendamos, les pedimos a ustedes su cooperación para aplicarlo a su matrimonio. Quizás nosotros lo decimos, también lo tenemos que hacer, porque cultivar es una acción. Ese es un verbo, es una acción. Cultiva tu relación matrimonial, cultiva tu matrimonio. Muchas veces también esperamos que sea nuestra pareja la que inicie o la que estamos esperando que haga algo por la relación, por mostrar. O que cambie, porque apenas hablo y se enoja. Tenemos que realmente poner de nuestra parte, iniciar. No preguntarnos si ella o él lo va a aceptar o no. Debemos de empezar con estas acciones. Entonces, ¿qué te parece si los animamos a que ustedes den el primer paso? Bueno amigos, pues los esperamos en nuestra próxima emisión, en las buenas y en las malas. Hasta la próxima.